Estamos aquí en la segunda parte de nuestra super que pasa y al parecer estamos aquí en la casa que al parecer estaba abandonada Y este, alguien murió aquí en la casa No sé eso, pero bueno, vamos a entrar aquí Y al parecer, wow, está Esperen, eso fue algo auténtico, hay que buscar la luz Este, creo que está por aquí Hay que buscar la luz Wow, 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 bueno, estamos aquí ya ¿Qué es eso? ¿Si lo ven? No, no veo nada Bueno, creo que las luces de donde entramos se acaban de apagar ¿Cómo vamos a ver dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un mínimo una semana cuídense bien, bien Vamos a proceder a seguir en... Oh, mira, señor Hulk, vamos a hacerle unas preguntas. Hola, señor Hulk, estamos aquí en una entrevista. ¿Tiene algo que decir? Me gusta la pura de papa, pero no tanto, pero... Ah, de la casa, ok, sí, sí, sí. No, no tengo nada. Ok, gracias. Bueno, acabamos de hacer una encuesta del señor Hulk. Y, este, ¿estamos haciendo...? Ahora necesitamos un ángulo más amplio. Dicen que acá que podemos hacer que se haga ver todo lo que... ¿Algo ahí atrás, eh? No, no, nada. ¿No? Ok, ok. Entonces no muevan la cortina, está bien. En esta casa se habían dicho que iba a pasar... ¿Qué es eso? ¡Wow, wow, 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 wow! Wow, acabo de seguir pasos, yo y pasos. Y pasos, ¿qué es eso? Esto es serio, esto es muy serio. Está muy oscuro aquí, escuchamos música, no sabemos por qué, pero... Ya pensamos que estamos abonados. Ok. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre! 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 Corazón, que razón, que razón, que razón, que razón, que razón. Bueno, acabamos de regresar a la habitación y... Y esperamos que no pase nada hoy. ¡Pasa algo! Ok, ya encontramos el chupen de la luz. Ok, ok. Estamos salvos. Si hay una risita, yo le estaba mirando a los extraños. ¡Sal de aquí, niña! Vamos a proceder a patearla. Ok, estamos en el superespejo. Creo que... ¡Ahora se me fue! Toda esta cosa me está haciendo hoy. Esta cosa se está riendo, este cuate, así que... Vamos a hacerle una entrevista a nuestro compañero que trabaja en SWAT. Hola compañero del SWAT, este... Venimos a hacerle unas preguntas. ¿Usted sabe lo que pasó aquí en la casa? Pompas. Muchas pompas. Ok, este... Ok. Hay que proceder a patear a la niña, porque creo que eso es la razón que... Ok, pero... Necesitamos, acuérdate que necesitamos más información para... ¿Qué es lo que...? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Viste eso? ¡Esto no me gusta! Eso no se ve diario. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow, wow! ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! ¡Ay, no me veí! ¡Ay, no me veí! ¡Ay, no me veí! ¡Corre! ¡Ok, música! ¡Voy, voy, voy!